...europeo y que a veces se los olvida, son lo que le dieron a la Argentina, en su mayoría la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Beijing. El 5 inicial de Miami Tropics, a ver, con Watson en la base, como escoltas aparece Burns y Robinson, mientras que en la pintura se van a estar matando o intentando obtener los puntos y los rebotes tanto Schellman como Richards. Ahí está entonces con alguna variante respecto al partido que jugaron al menos en Santurce, en Puerto Rico. Aquella vez Tony Mitchell, Watson, Jellman, Rosario y Baldonado fueron los iniciales. Este señor es cubano, Arturo Pineda Álvarez, pero, ¿qué se puede decir? Al mes ya estaba viviendo junto a su familia en la Florida. Uno más, un habitante más de esta península que tanto y también está representando al básquetbol estadounidense en particular. Aquí lo tenemos, ¿no? Dalmau, Dalmau, Watson, Falcón y Traylor. Atención, los dos hermanos, Richie y el Bebe, haciéndose cargo del perímetro, al igual que Michael Watson. Con Tony Ruiz, el dirigente de los cangrejeros de Santurce, uno de los equipos más prestigiosos del básquetbol boricua. Tony Ruiz, el mandamás de este conjunto puertorriqueño que comienza ya a preparar una nueva temporada en el básquetbol de su país a partir del próximo mes de marzo. Pelota al cielo que manda Pablo Esteves, señoras y señores, ya se está jugando el partido decisivo en esta serie de cuartos de final. En el estadio de la Universidad Internacional de Florida la tiene Michael Watson. Calle del fondo para Robert Traylor, el tractor que se levanta para dos, fallaba, pero... Hay un silbato en el aire, Aracena, el dominicano estaba marcando la infracción y a los 15 segundos Traylor va a buscar vulnerar el aro ajeno. 14 puntos en el primer partido, 14 puntos pero como goleador de su equipo en la jornada de este jueves para Robert Traylor que además finalizó con nueve rebotes. Arranca de lado el tractor, nacido en Detroit. El segundo adentro, 1 a 0. Ganando el equipo Santurcino a subir la bola. Miami. Robinson que la tiene, va descargando para German Watson, la mete adentro para Yaya Richard, fallaba. Ataque con supremacía del conjunto de Santurce en cara a la canasta, fallaba. En el intento, en un Santiago. Y ahora el que la tiene es Bounds, vuela la defensa pero también vuela él. Caminante no hay camino. Marcus Bounds. El primo de Robinson, eh. Una particularidad. En el conjunto de Miami. Mire que hay primos famosos, eh, en un primer nivel. Cangrejeros que la tiene. Aquí Richie Dalmau. Ganchito de zurda, fallaba pero en las alturas gana el tractor Traylor. Y no lo pueden parar. La enterró Traylor. Comenzó con todo. Apostando al juego interior hasta el momento el conjunto de Cangrejeros. Los tres puntos de Traylor. 3 por 0 arriba del equipo Borijo. Watson que la tiene. Para 3 es el lanzamiento. Y vale 3. Empatada la pizarra. Germán Watson. Germán Watson, como dice el presentador. Anoche lo dijo en más de una ocasión. Falcón. Afuera para Michael Watson. Alex Falcón para 2 fallaba. Y el rebote es de Germán Watson. Ahí está el dueño absoluto de las ofensivas. Va descargando hacia la derecha para el lanzamiento de Tijel. Terence Jelman fallaba y el rebote es del tractor. Escucha perfecto. Las indicaciones de los bancos. Richie Dalmau va descargando para la ubicación de Michael Watson. Lo encuentra el bebé. El triple taponeado por Germán Watson. Y este es Marcus Burns. Seguramente si le da espacio va a tirar. 7.48. Falta para que se vaya al primer cuarto. Recién comienza esta historia que promete muchas emociones por las características de juego. Y promete también muchos nervios. Por lo menos es lo que se ve en este arranque. Apenas 2 minutos y 15. Y viene la transición. Cangrejeros no está dejando contraatacar al conjunto local. Ya está Soles de Mexicali. Ya está Peñarol de Mar del Plata. Ya está Minas Tenis de Brasil en el Final Four. Vale 3 y vale 3 y vale 3. Marcus Burns. Desde más allá de los 6.25. Y ahí va el bebé para responder. Dalmau cayó de fondo. Hacia la ubicación de Michael Watson. Fallaba el triple. El tractor que viene con todo desde atrás. Pero no puede pellizcar al rebote. Y la ofensiva es del equipo de la Florida. Ahí está Watson. De pique para Jaya Richard. Media vuelta. Corta la bocha. Era Jelman. Intentaba Robinson. Se cae de la cancha. Va a responder. Desde su propio territorio debajo del canasto. Cangrejeros de Santurce. En el comienzo de la acción. Y está abajo en el marcador. Una falta innecesaria. Presionando arriba. De Jelman. Intentando sorprender el equipo de Tropics. Porque de arranque nomás ya está ejerciendo una presión en toda la cancha. Sabiendo además que es bastante difícil el traslado del balón. Y le ha costado bastante a Cangrejeros. Y cómo arrancó con los lanzamientos. Frío. Frío Cangrejeros. Caliente. Miami. Con los dos que pusieron la cara en el día de ayer. Con Burns y con Watson. Sí, señor. Aquí Richie. Dalmau. En cara a la canasta. Le cierran los caminos. Va descargando para Falcón. Arriba lo desestabilizaban. Había falta para mi gusto. Ahora tres contra tres. Watson. Media vuelta y doble. Doble para Miami. Y arranca con todo en el partido. Ha hecho un cambio estratégico. Tony Ruiz. Ha sentado a los Santiago. Le dio la base a Richie Dalmau. Ahí va Michael Watson. Falta. Cuando encaraba la canasta. Vamos a ver. Qué dicen los árbitros. Si le van a dar lanzamientos. Si consideran que estaba encarando el sexto. O si va a reponer. Desde el fondo de cancha. Cangrejeros. Sexto último. Querrá ver el panorama, ¿no? Porque en el banco de suplentes tiene a los hombres que le dieron todos los triples para la victoria en el primer partido, ¿no? Claro, menos el Bebe. Que está actuando aquí con una hincha o con una protección en el rostro. Richie Dalmau. Adentro. Para Egipto el comienzo. 6'15 le queda al primer cuarto. Marcus Burns. El de la mano y Rubiendo. Se levanta para dos. Desacomodado. Fallaba. No todos los días es Navidad. Y ahora viene Watson. Va a buscar el canasto. No lo pudieron parar. Bandeja pasada. ¿No fue falta? Y buscó la más difícil, ¿eh? Y buscó la más difícil, ¿eh? Michael Watson. Pide falta. Se lo dice en la cara. Para Senna. No se ve bien, pero parece que algún contacto. Arriba no. No, me parece que abajo. Ese es el tema. Y en la espalda. Gelman para tres. Le baja el promedio de triples al equipo. Con este fallo. Dos de tres ahora. La tiene Falcón. Cangrejeros de Santurce. Tomando el control del balón. Está tres puntos abajo. Richie Dalmau. Es el que la tiene. Rodeaba. Ah, no. Lo encuentra Robert Traylor con la voladita. Ahora intenta con el lanzamiento. Mitchell le corta la bocha a Watson. Michael Watson. Y el otro Watson. Es el que le dice a Richard. Tomá y hacelo. Sí, señor. Doble. Para Miami. Excelente la asistencia de Sherman Watson. Que haya Richard. No lo hizo quedar mal. Ahí la tiene de nuevo. Con el pecho, ¿eh? Da la impresión. Pecho y brazo. Te lo tocaba. Pero bueno. Los árbitros no compraron. En realidad no tenían que comprar. Sino... Cobrar. ...cargar la falta. Exacto. Traylor para dos con vidrio. Antiestético, pero vale igual. Cinco ya para Traylor, ¿eh? Ahora para tres. Intentaba Sherman Watson. Cuidado. Que ya el porcentaje es del 50, ¿eh? Para dos intentaba el bebé. Falta personal. En las alturas de Yaya Richard. Ahí está Ricardo Dalmau. Compensaron un poco, me parece, ¿no? Porque la anterior había sido más falta que esta. Pero bueno. Es válido también para Cangrejeros. Minuto pedido. Vamos a ver. Seguramente Arturo Álvarez. No, no. Mandó gente a la cancha. Constitución, ¿eh? Sí, sí. Rotando su personal. El conjunto que más jugadores utiliza en esta Liga de las Américas. Miami Tropics. Necesita de los triples del bebé Dalmau. Cangrejeros. Y Miami de ese señor, de Sherman Watson. Ahí está el bebé, donde el corazón late más fuerte. Va con el primero. Adentro con suspenso, pero vale igual. Otra vez Ricardo Dalmau de Zurda. Como para calentar motores, fallaba. Corto. Sigue arriba Miami. 4'38", 4'37", 4'36". Somos Fox Sports buscando el cuarto equipo para el Final Four de la Liga de las Américas. Matías, que tiene el balón. Ahí está descargando hacia la ubicación de Stubber, Valdonado. Se interponía el tractor Taylor. Se lo ve activo a Traylor, ¿eh? Tanto en la ofensiva como en la defensiva. Watson, doble marcado. Busca la línea final de la cancha. Se le cayó el techo arriba. Tremenda jugada defensiva de Robert Traylor. Traylor le marca el camino a sus compañeros el tractor. Qué importante que es Robert Traylor, ¿no? Pero también le tienen que dar descanso, ¿eh? Porque el desgaste físico que hizo en cinco minutos fue fantástico. Le marcó el territorio Traylor a Watson. Le dijo, momentito, que el que jugó en la NBA, el que fue ídolo en New Orleans Hornets, Fuyó. Tiene dos lanzamientos ahora. Alexander Falcón con la zurda. Pone la mente en blanco. Adentro el primero. Por la mínima, ganando Miami. Ya está Soles. Ya está Peñarol. Ya está Minas Tenis. ¿Quién será el cuarto? ¿Miami o Santurce? Corto el segundo. Y aquí con la bola, Junior Matías. El profesor de Educación Física. Se levanta para tres. Largo el envío. Parcial de 4-0 con tres ofensivas favorables al equipo visitante. Y hasta el momento no pudo convertir más de un punto en las últimas dos. Por eso se mantiene abajo, a pesar de esas tres ofensivas, todavía por un punto. Necesita de los triples cangrejeros. Por esa vía le ganó en Santurce el primero. Pero lo tiene a Traylor esta noche que está haciendo estragos. Ahí va el tractor. Se lo lleva hasta abajo. No lo puede. ¡Pará! Traylor. Anote esa jugadita para el compacto espectacular. Y después en el balance defensivo tiene que bajar la mano. Comete falta. Robert Traylor, el jugador del partido hasta el momento. 11-10 la ventaja del cangrejeros. Sacó la ficha, le dieron el carnet, puso el sello. Todo el Robert Traylor hasta el momento, el MVP de este partido. Después tuvo que dar la falta. Obligado, no fue bueno el balance defensivo del equipo Santursino. Vendrá Junior Matías. Ahí donde el corazón late más fuerte. Va con el primero, el profe, adentro. Empatado el juego. Lo conoce desde hace 8 años. Arturo Álvarez a Junior Matías. Primera falta en el partido que da cangrejeros. Va a ir con el segundo en río. También. Partido parejo. De dientes apretados. Se va a sentar Watson. Y Richie Dalmau que sube el balón. Terence Jelman no le quiere dar respiro. Dalmau intenta. Busca la cadastra. Vale, sí señor. Estaba prácticamente dentro cuando barría. Marlon Dumont. Doble. De Richie Dalmau. Ahora va Robinson. Afuera con Junior Matías. Se la sacaron como un juguete a un niño. Y el bebé Dalmau que se equivoca después. Intentó la salida rápida. Por uno gana cangrejeros. Faltan 3 minutos para que se vaya el primer cuarto. Ahí está Jelman. Para Junior Matías. Nada por aquí, nada por allá. Tiene ganas de tirar. Uno, dos. Largo. Y el rebote lo baja del cielo Falcón. Este es el bebé Dalmau. Para Traylor. A él lo tienen que buscar. Tres contra uno. Se le escapa. Manos de Mantequilla para el tractor. Pero tuvo suerte. La pelota fue empujada. Por un hombre de los Tropics. Nada que ver este primer cuarto a los dos primeros partidos, Viola. No lo pueden parar. Es uno contra cuatro. Y Traylor obliga y obliga. En este caso hasta una reposición inclusive. Ahí lo tiene. Posteado. Traylor. Vamos a ver qué intenta. Quiere ganar Calle de Fondo. Robert Traylor. Manos de Mantequilla para él. Y a correr se ha dicho. Tres contra dos. Falta personal. En perjuicio de Tony Mitchell. Y no puede hacer su juego. Porque los Tropics suelen correr. Sobre todo cuando hay una pérdida de balón. Como la de recién. Del estadounidense Robert Traylor. Sin embargo. Fíjense ustedes. La falta táctica. Que viene muy bien. Porque le impide finalizar. Y apenas es la segunda falta para Cangrejeros. Ya estarán tomando nota. Sergio Hernández. E Iván Denny. Sobre cómo le duele. Al equipo de Miami. Que le juegue en interno. Claro. Deben tener un pivot tan intimidante. Con el tractor Traylor. De media vuelta. Doble. De Terence Hellman. Al frente Miami. Primeros dos. Y otra vez. El marcador favorable al local. Richie Dalmau que la sube. Ahí está el zurdo. Ante la marca de Hellman. Le impide que pase el ínte al balón. De todas maneras la tiene Falcón. Le propone el uno contra uno a Dumont. Falcón fallaba con la zurda. El tractor no pudo corregir una pena. Pero de todas maneras el rebote es de Robert Traylor. Ahí está con Falcón. Media vuelta de derecha. Quedó corto con la menos Javi. Y a correr. Jelman adentro para la ubicación de Valdonado. Fallaba. Encuentra los lanzamientos cómodos Miami. Pero no parece ser una noche de esas efectivas del equipo de Arturo Álvarez. Según despertador para la defensa. Apareció el bebé Dalmau. Al frente otra vez Cangrejeros. Al poste ahora. De media vuelta Dumont. Nada. Agarró la sequía. Al conjunto de Arturo Álvarez. Está cansado Traylor. Atrajenado bastante. En estos primeros nueve minutos de básquetbol. Se estaciona fuera de los 6.25. Para despistar a la defensa. Para no dar una referencia. Nadie. Dalmau de Zurda a cualquier lado. Pero ahí estaba el tractor. Falta. No lo pueden parar a Traylor. Que recoge todo lo que aparece bollando por ahí. No sea rebote. Sea un lanzamiento magro. Como en este caso del bebé Dalmau. Necesita aparecer el bebé Dalmau. Porque si lo llega a hacer. Me parece que las chances de Cangrejeros van a crecer definitivamente. Y se va a hacer partido. De hecho ya es un partido. Pero me parece que esto tiene que ver con la sequía a la cual te referías previamente. Ahí donde el corazón late más fuerte. Va Robert Traylor. Con el primero corto. Ahí, ahí, ahí. Los libres Cangrejeros. Miren que planilla tiene ya Traylor en este primer cuarto. Fantástico. Va con el segundo. El tractor. Ahora sí. El hombre que además de estar en la NBA fue gran figura. De la Universidad de Michigan. Con Maurice Taylor. Y con Melcio Baston. Se va a sentar el tractor. Vamos a entrar. Jugar los últimos 40 segundos. Por dos gana Santurce. Ahí está Gelman. En cara a la pintura. Se levanta para dos. Vale con vidrio. Sí señor. Empatado el juego. Cuatro puntos para Gelman. Y aquí Richie. Richie es Dalmau. Gana la línea del fondo. Busca la voladita. No tiene suerte. Y en el rebote. Ahí falta. Mire que parejo ha sido el partido que hasta el momento durante siete ocasiones hubo cambio de vanguardia. Cangrejeros comandó las acciones en cuatro oportunidades. Tres veces Miami. Y en dos ocasiones quedó el partido igualado como en este momento. Del 3 a 3 a este 16. Señor hoy no hay tantas pérdidas. No. No hay pérdidas pero hay muchos lanzamientos magros. Está bien. Pero a la saltarina la están cuidando un poco más. Ayer hubo control de balón sobre el cierre del partido para el equipo de Miami. Lo cual sorprendió. Sorprendió y mucho. No están acostumbrados a eso. Pero era tanta la diferencia en el marcador que hasta se dieron a ese lujo. Diez segundos. Seis décimas. Le queda el primer cuarto del partido. Empatado el juego. Estamos en vivo y en directo. Desde el estadio de la Universidad Internacional de Florida. Producción de torneos y competencias. Fox Sports con la primera edición de la Liga de las Américas. Gelman va descargando hacia la ubicación de Marcus Burns. Bien abierto. Estaba Watson. Fallaba. Y el rebote que le va a quedar a Michael Watson. Tiene tiempo. Ya tiene que tirar. Vale. Y queda corto por muy poco Michael Watson. Señoras y señores. Los primeros diez minutos de básquetbol son historia. Empatado el juego en 16. Miami y Cangrejeros. Y más parejo no podría haber sido. Por lo que comentábamos. Los cambios de liderazgo. Por este empate parcial en 16. Por el muy buen momento de Robert Traylor. Vamos a escuchar a los técnicos. Vamos a escuchar. La charla previa entre técnico y asistente. Claro. Tony Ruiz. Rolando Corruntina. Recordemos que Tony Ruiz. Es dirigente part-time. De este equipo. Es entrenador en la Liga Mexicana. Mientras Pinin Álvarez intentaba descartar a sus jugadores. Vamos a ver lo que dice Tony Ruiz. Cuando veiga el hombre grande en la parte de arriba. Marcos. Y aquí está en la parte de arriba. Ritchie. Bebé. Rivas. Y Manuel. Nos convertimos en uno y otro. Oye. Pero identificando dónde está Marcos. Identificando dónde está Marcos. Ok. ¿Por qué? Porque si va la penetración por el lado de donde está el de Marcos. Pero voy a dejar el arma para el tirador. Porque no voy a ayudar. Voy a atacar contra el tráfico. Todo el mundo va a cerrar. If they're going at you with the ball, I'm running over and putting you out. They're going to try to penetrate on you. It don't matter if you're on the side. Only when I'm not going to get out. If you're with the students, forget it. Stay with the. We don't want no free. We don't want no free. En open. En open. En open. Me voy en uno. Ritchie está con la punta. ¿Verdad? Tiene que al pequeño. El poste me voy a en un ser para llevar la bolita. Especial control sobre Marcus Barnes. Ese fue el principal objetivo de este arranque del partido. Y lo quieren mantener. Porque hasta el momento han controlado muy bien a las dos figuras que tiene el equipo de Miami. De hecho, Jermaine Watson comenzó muy bien. Pero después comenzó también a amarrar lanzamientos. Y Barnes marcó esos tres puntos. Ese triple inicial. Y también detuvo su marcha en el resto del primer cuarto. Vamos a ver lo que resulta. Estamos recién en la primera mitad y falta muchísimo básquet. Falta una vida. 29 minutos. Y 50 segundos. Le queda a este partido. No hay mañana. Es el decisivo. Barnes. Que va descargando para Terence Jellman. Intenta la layup. Sensacional. Anótela esa también. Tiene para el compacto. Tremendo Jibril Robinson enterrándola. Y después sacando la falta personal. Una de las jugadas más lucidas de esta Liga de las Américas. Y estaba preparadita. Fantástica. No fue casualidad. Solo tenía que salir en el momento preciso. Quedó libre. Y Robinson tomó carrera para esa volcada. Ahí está Jibril Robinson. Que no ha sido convocado. Claro, está para ninguna publicidad de afeitadoras. Está esperando el momento, me parece. Para sacar un buen contrato. Ahí está con el balón. Richie. Dalmoud. Calle de fondo. Doble marcado. Intenta para Narváez. Y es doble para el conjunto de cangrejeros. Para tres ahora. Mitchell, vale de tres y señor. Le flotaron. Y Tony Mitchell no perdonó. Adelante Tropics. Manuel Narváez que intentaba recibir, no podía. Robert Traylor está sentado. Lo va a tener que mandar al rectángulo. Otra vez Tony Mitchell para dos, fallaba. Y no, pero también le tienen que dar descanso. Si no, es imposible soportar ese trajín del partido después del primer cuarto que tuvo. Parece que hace muy bien el técnico Tony Ruiz en darle algunos minutitos y después reincorporarlo al terreno. Sí, pero el conjunto de Miami es un equipo que por características, en un abrir y cerrar de ojos te puede sacar 10, 15 puntos. Es así. Ese es el problema. De hecho el arranque fue algo similar, por suerte falló el último intento. Y después si este conjunto de jóvenes atléticos te saca 10, 15, es muy difícil remontar. Es muy difícil dar vuelta a la historia. Es un juego de ajedrez esto. No es solo de básquetbol. Va descargando para Richie. En cara a la ro, Richie Dalmoud. Sí señor, vale dos. Sexto punto para él. Con mucho protagonismo Richie. Le abren el camino a Terence Yelman. Le dijeron, tomá, pasá. Le pusieron la alfombra. Dos puntos más para Miami. Se adormió la defensa de Cangrejeros. Y Yelman se convierte en el goleador de su equipo con seis. Va subiendo la bola. El equipo de Tony Ruiz. Intenta. Se va hasta abajo. El rebote. La Traylor vale. Sí señor. Y tiene un premio por cobrar el tractor Traylor. Que sigue siendo determinante. A ver, todo lo que pagaron y un poquito más que me parece que le tendrían que dar. Algún bonus. Es justificado por lo que ha hecho Robert Traylor en esta serie. Las iniciales y a partir de que está jugando, ¿no? De aquel segundo partido en el cuadrangular. Anotó el de premio Robert Traylor. Y pensar que estaba esperando un llamado de Cleveland. Porque tenía aspiración antes de esta Liga de las Américas de actuar en la NBA. Por Anderson Varellago que todavía no había arreglado su contrato. Después lo arregló y por supuesto Robert Traylor quedó en la nada. Su posibilidad de volver a la NBA. Por uno al frente el equipo de Pilín Álvarez. Está jugando con dos centros enormes. Cangrejeros, Traylor y también Manuel Narváez. Que no ha visto mucha acción en esta serie. Arrastra una lesión Narváez. Va a reponer desde el fondo. El equipo Santurcino. Se viene Luis Rivas también a la cancha. Vamos a ver quién deja el lugar Narváez. No son compatibles. Traylor, Rivers y Narváez. Ante un equipo tan atlético. Tan veloz. Richie desde el fondo. Aquí la tiene Michael Watson. Va a buscar pasar al frente. Cangrejeros, pero le dan ataque. Se enoca Watson. Está más participativo también Watson. Justita, eh. Le digo, milimétrica esa acción. Ahí lo tiene a Traylor. 11 puntos, 3 de 5 en lanzamiento. Porque tampoco ha lanzado tanto. Ocho rebotes. Qué planilla. Sabe que me hace acordar con otra característica. Porque Horacio Llamas sale un poco más a jugar y tira. A precisamente a Horacio. Por lo que contagia, por lo que significa. Es un poco más atlético y más participativo en defensa todavía, ¿no? Varedos. Ahí estaba anotando el equipo de Cangrejeros. Vuelve, vuelve, vuelve. Que está al frente en el partido. Mitchell. Que intentaba con Watson. Había una falta personal. Vuelve, vuelve. Abajo. Va a reponer. El conjunto de Miami. Está el guayito en la cancha también. Desde el costado. Se va a sentar Burns. Una localidad que, digamos, no presiona. Esta de Miami. De más está decirlo, ¿no? Ahí está Gelman. Afuera. Para tirar. Sale Robinson. Pero hay un silbato en el aire. El flaco Alejandro Chiti. Debe reponer desde el fondo Miami. Gana por uno Santurce. Por eso el dirigente, Tony Ruiz. Que le da ánimo a sus muchachos. Robinson, que la tiene. Mitchell. Que recibe. Va a encarar la pintura. Ahí está Tony Mitchell. Se le escapa la pelota. La quiso salvar Michael Watson. No pudo. Se fue contra la estática. Gelman, que la tiene. Va a encarar el aro. Se meten a la pintura. Treylor, que se la manotea. Anótesela, ¿eh? Anóteses recupero para el tractor Treylor. Fue el autor intelectual. De esa recuperación de balón. Dalmau. Ahí está Richie. Para Treylor. Sale de su hábitat natural. Se mete a la pintura. Ay, ¿qué me cuenta Treylor? Tres, sensacional partido del tractor. Lo mejor que le hemos visto en esta Liga de las Américas para cangrejeros cuando más lo necesita. Un genio, ¿eh? Lo único que le faltaba. Venir con el balón desde fuera de la pintura e integrarse solo al canasto. Porque además la acción fue un uno contra uno. No lo pueden parar a Treylor. Gelman. Se le termina el tiempo. Se levanta para tres. Sí, triple tremendo de Terence Gelman. Para empatar la pizarra. Agradable espectáculo. Estamos viendo en todo el continente americano el mejor básquetbol. Por la pantalla de Fox Sports. Treylor otra vez. Se le escapa el balón. Manos de Mantequilla. Tres contra uno. Y esto es lo que le gusta. No tuvo tiempo de tomar carrera. La depositó. Eso es pensar. Porque en algún otro momento quizás hubiera privilegiado el espectáculo, ¿no? Y la volcada. Dos puntos. Dos puntos para escaparse. Ahí estaba depositando la bola en el canasto. Tony Mitchell. Hay un tiempo que ha pedido Tony Ruiz. Están dialogando con Pablo Esteves. Seguramente se vendrá la charla entre Jorrentiner, entre Tony Ruiz. Yo creo que Tony Ruiz en este momento, al margen de estar su equipo abajo, debe estar bastante satisfecho. Porque están en partido. Y hasta el último minuto van a estar en partido. Y la experiencia también va a pesar en el momento caliente. PILIN. Manny, go to the corner. Tony, go to the corner. T, we bring you up. We're going to use you on a pick. All right, we're going to use you on a pick. And you take, you roll to the pick. That's why we break the triangle in two. All right? Defensively, we've got to continue to pick, guys. Guys, we're coming down to the corner. Richie va a venir aquí. OK, Richie va a venir aquí. Michael se va completo. Rivas, te va a quedar abierto para que Richie venga abierto. Pero te va a... Hey, Rob. Go to the basket and go for you, the ball. Directo. Tres de nueve, cero de tres. Los lanzamientos triples hasta el momento de... Hicieron aparecer los triples de cangrejeros. Sí. ¿Y estarán guardados? Yo creo que es el momento de sacarlos a relucir, ¿no? Pero bueno, me parece que están apostando a jugar interno porque vieron una beta importante con Robert Traylor, que no me canso de decir, es una planilla, pero de primerísimo nivel. De trece puntos, nueve rebotes y estamos recién en el primer tiempo. Ahí el guayito Santiago manejando la bola en el perímetro. La saca para Michael Watson. Marca presión del equipo de Miami. Afuera viene Rivas. Le dan espacio, le flotan. Tire, muchacho. Corto. No se tuvo demasiada fe. No. No le quedó otra que tirar. A correr, se ha dicho. Gelman se levanta para dos. En realidad tuvo que cambiar la idea en el aire. Por eso va recuperando cangrejeros. Estamos en la mitad del segundo cuarto. Por dos gana Miami. La pide el tractor. Gran figura hasta el momento. Dalmau. Aquí Richie. Va descargando para el tractor. Tiene ocho. Tiene siete. Tiene seis segundos. Media vuelta de Traylor. Termina asistiendo. Rivas perdían el balón. Y a correr, se ha dicho. Tony Mitchell que la tiene. Va descargando hacia la ubicación de Terence. Gelman. Ambicioso pase. La tomaba Robinson. Le queda Richard. Afuera para Gelman. Amaga. Vuela la defensa. Se levanta para dos. Y vale dos. Rápido de manos Robinson. Fue el gestor de estos dos puntos de Gelman. Hay modificaciones. Un par en cangrejeros. Sí, señor. Ahí el guayito Santiago. Traylor. Se disfraza de base el tractor. Le dice a Richie Dalmau. Tomás, vení a buscarla. En cara a la pintura Dalmau. Le cierran los caminos. Y después regala. Traylor quedó parado. No puede correr. Fastidioso. Watson. Se levanta para dos. Silbato en el aire. Doble. Y premio por cobrar. Se ha descontrolado la defensa. En realidad el ataque de cangrejeros. Y no hay transición defensiva. Tiempo técnico. Lo pide Tony Ruiz para Miami. Y es lo que finalmente señalabas. El tema fue el ataque. Porque dejó una descompensación defensiva muy marcada. De hecho, Traylor no corrió. Porque sabía que si corría, iba a tener que dar la falta. Y los puntos, como se dio. Ahí donde el corazón late más fuerte, Batman Watson cobra el premio. Le hago una pregunta. ¿Esta es la máxima ventaja del partido? Y estamos ahí. Sí, sí. Es la máxima. Tenía cinco como máxima diferencia el equipo de Miami. Ahora son siete. Se levanta Watson. Para dos. Nada. Pero aparece quién desde atrás. El tractor. Ante doble marca. Afuera para el guayito Santiago. No lo dejan recibir. Mirá cómo marca Yaya Richard. Santiago. Afuera. Tiene todavía tiempo. Michael Watson. Se levanta para dos. Fallaba. Pero le está sacando la falta. A su defensor, Zibril Robinson. Una máxima diferencia de siete a partir de la sequía anotadora del equipo de cangrejeros. No, porque recordemos que llegaron a estar 27 iguales. Parcial de 7-0. Clarita la falta. Va a venir a la línea. Se ha desacomodado la red del aro. A ver si se percatan los árbitros del partido. Ahí está Álvarez. En la parte baja de la pantalla hablando con Don Kelvin. Seguramente cambiando alguna idea. Fallaba el primero, Michael Watson. Algunas indicaciones también para el bebé de la Mau. Gracias. Eso debe corregirse ya, ¿eh? Sí. De todas maneras, Watson no hizo lo posible para que eso se corrija. No tocó la red. Extraño, ¿no? Extraño que no se haya corregido antes de reiniciar el partido. Con la pelota Miami. Gelman para dos. Fallaba. Quedaba corto. Y el rebote lo bajaba Falcón. ¡Búscala! ¡Búscala! Falta personal en perjuicio de Michael Watson. Era del otro Watson, de Germán. Por siete gana Miami. Somos Fox Sports. Buscando el último equipo clasificado para el Final Four. Soles de Mexicali. Peñarol de Mar del Plata. Minas Tenis de Brasil. Que a primera hora... Usted lo vio, lo escuchó a José Josami. A Miguel Romano. Le ganó a Libertad de Sunchales. 80-73 con una estupenda actuación de Facundo Zucatsky. Una vez más. Así como dijimos en el cuadrangular que a Peñarol de Mar del Plata, seguramente esta Liga de las Américas le ha levantado la moral para lo que resta también del torneo argentino. Nos pregunto. A Libertad de Sunchales. ¿Le va a herir la confianza este mal paso cuando vale dos y tiene premio por cobrar Watson? ¿Le va a herir la confianza de cara a lo que viene en la competencia doméstica? Tengo la sensación de que le va a venir muy bien, porque mucha competencia encima, tenía el conjunto de Sunchales. Y en ese sentido, al margen de lo que me parece que no va a estar jugando además la Liga Sudamericana, creo que le da un tiempo extra como para recuperar energías, unas energías que venían cayendo de a poco. De hecho tuvo una serie de tres derrotas en cuatro presentaciones, aunque algo se ha recuperado a nivel local. Sí, pero es cierto Pablo lo que marcás, pero a veces derrotas como las que sufrió Libertad en el propio patio y la de esta tarde, infiltra, como dice Sabina, el virus de la duda. Sí, pero me parece que la actuación del otro día, a pesar de haber sido el marcador un tanto más parejo, me parece que la actuación del día de hoy dejó algún punto favorable, al margen de perder claramente. Álvarez. Álvarez. ¿Y por qué digo que dejó algún punto favorable? Porque le planteó partidos como visitante al equipo de Minas, pero claro, enfrente tenía a un Sukatsky y a una serie de jugadores que tenían también diferencia en cuanto a la altura. Que lo entienden a la perfección a Sukatsky. No, no, que se han amparado en el argentino como para formar una estructura de juego, me parece que importantísima en el ámbito local, en el ámbito brasileño y también en el ámbito sudamericano. De hecho, son los campeones sudamericanos en este momento, ¿no? Recordemos eso. Cobró el premio Germán Watson, no perdona una. Y aquí tiene la máxima ventaja del partido en favor de Miami Tropics. Falcón encare el aro, se levanta para dos y vale dos. Tangrejeros tendrá que recuperar la imagen buena que había dejado en el primer segmento del partido. Germán Watson, nada por aquí, nada por allá. Se tiró de cabeza Falcón y comete falta. Era el guayito Santiago. ¿A quién le recrimina Tony Ruiz? Seguramente a Falcón. 10 puntos recientemente fue la máxima diferencia del partido. Una sequía que se mantenía en ese disacero y que logró acortar en este momento cangrejeros como sus primeros puntos después de 3 minutos. El primero adentro para Germán Watson. Fueron Miami demostrando que pese a tener a veces un juego descontrolado, anárquico, unipersonal, como quiera llamarle, es un equipo de cuidado. Y que tiene un par de figuras importantes porque se ha despertado otra vez Watson, porque lo tiene el equipo a Terence Gelman y porque en ocasiones aparece Barnes que hoy no está siendo fundamental, por lo menos en la cuenta anotadora. Por eso tiene muchas vías de gol y eso es lo que hace a este conjunto muy peligroso. Entre los Dalmau se gesta este doble, sí señor, para cangrejeros, del bebé para Richie, de Richie para el bebé y después cuidado. Entre Barnes y el bebé Dalmau, una pequeña escaramuza. No pasó a mayores. Ahí estaba, sí. Con la pelota Miami, vamos a entrar a jugar los últimos 2 minutos. Se levanta Gelman, para 2, fallaba. El rebote es del tractor. Se va derechito a la doble figura, Traylor. Ya llegó. Ya llegó. Décimo rebote para él. El bebé, a ver si entra un triple. Sí señor, volvieron los triples. Hay fiesta en Santurce, cortesía del bebé Dalmau. Y volvió al partido cangrejeros, ¿eh? Solo 5 la ventaja. Por fin. Hacía casi 60 minutos de básquetbol que cangrejeros no marcaba un triple. Todo el partido de ayer. Y casi el primer tiempo de este tercero y decisivo. Falta de Traylor. Se la fabricaron al tractor, sí. Lo engañaron, cayó en la trampa. La segunda y por favor, ¿eh? Que no cometa ninguna más en el primer tiempo. Y la red que sigue rota. Dialogando Pirina Lórez con su figura anotadora, German Watson. No tiraron demasiado de 3, ¿no? Pero igual, es importante esa canasta. Buscando referencias en el aro aquí en Florida International. Marlon Dumont con el primero, con suspenso adentro. Ahí está el tatuado. Donde el corazón late más fuerte. Pone la mente en blanco. Va Dumont, también. 1'34 por jugar. El ruido de la caja, ¿no? Anotadora. Sí, señor. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Dalmau. Richie. Lo encuentra el bebé. Tres que lo marcan. Afuera para Watson. Quiere el triple. Richie Dalmau. Se vendrá. ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! Le abrieron la compuerta a los triples. Richie Dalmau. Es un arma fundamental para este equipo Santurcino. ¡Corre! ¡Corre! De los triples vivió en el juego número 1. Los triples desaparecieron en el 2 y así le fue. Y ahora volvieron a la escena. El bebé. Falta. Le están marcando a Dumont. Qué buena noticia para el partido. Qué buena noticia para cangrejeros, ¿no? Que aparezcan otra vez este par de hermanos que están dándole la confianza necesaria. Tan solo 4 puntos. Y sí, vivieron en el primer partido porque reiteramos esa marca. 14 de 24 con el bebé Dalmau lanzando 6 para 6 conversiones. Y ahora va la línea el bebé Ricardo Dalmau. El contador público. Busca concentración en el pique de la bola. ¡Con calma! Ya era el bebé. ¡Con calma! ¡Pasa! Por eso el fastidio. Irá con el segundo. Ricardo Dalmau. Ahora sí. El salón de aquí es importante. Es de los lanzamientos libres tan necesarios. Sobre todo en un partido parejo. Menos de uno por jugar. Por 3 gana nada más Miami. Estuvo por 10 arriba. Gelman. En cara a la pintura. Doble marcado. Media vuelta. Ahora. Y vale 2. El cacheteo de Robinson me parece que era. En última instancia. Era más. El bebé. La perdieron otra vez. Y da la falta rápidamente. Como para no pagar tan caro. Era Falcón. El que estaba cometiendo la infracción. Es el momento de finalizar el cuarto. Con una diferencia exigua en el marcador. Esta pérdida de balón que le da una nueva chance a Tropics. También que había iniciado el partido prácticamente sin faltas. Algo pasa en Cangrejero. Pero siempre hay algún cortocircuito. Porque se le da el tema de los triples. Por fin en el partido. Pero aparecen estos errores infantiles. Va con el primero. Charman Watson. Adentro. 30.7 por jugar. En este segundo cuarto. Otra vez Watson. Fallaba. La fanaticada pide triple. La fanaticada pide triple. En Santurce. Lo encuentra el bebé. Sí. Doble. De Cangrejeros. Una ráfaga del bebé Dalmau. Que fue la mejor figura. En el partido disputado en el Coliseo Mario Quijote Morales. Y esta noche calentó motores. 11 puntos para él. Igualando la marca de Traylor. 9 para su hermano Richard. Entre los tres están manteniendo a flote a este Cangrejeros. Que está otra vez muy cerca en el marcador. Charlando otra vez el cuerpo técnico del equipo de Cangrejeros. A ver. Hay algo malísimo, malísimo. Quiero vivir de ellos. O sea, nos podemos hacer que dejar de otro. También nos vamos a hacer que se fange. O sea, estamos trabajando en uno. No podemos terminar la de cuatro. Si no es esto, tenemos ahora. O Marcos. O el 34. El anticuadro son los que van a venir. Joder tu hombre desde la parte de abajo. Quienes mirar el pase. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Caliento para el cierre. Pelota fundamental para quedar a tiro. Un partido que se había complicado mucho en este promedio del segundo cuarto. Pero que Merced a los dos triples de Elbebe y de Richard Dalmau lo tiene ahí. Solo cuatro puntos. Esta puede ser la última posesión del primer tiempo. Es de Miami. La tiene Gelman. Lo marca Falcón. Ahí lo recibe Gelman. Pase o asistencia. Nadie lo entendió. Tiene el tiro Elbebe. Ahí vale, vale. Estuvo cerca. Ricardo Dalmau se terminó el primer tiempo. Los primeros 20 minutos de básquetbol son historia. 44 para Miami. 40 para Cangrejeros de Santurce. Está bueno el partido. Qué lindo cierre. Qué parejo, Alejo. Vamos a hacer una pausa. Enseguida venimos con el análisis de estos primeros 20 minutos. 44 a 40. La ventaja de Miami. La Universidad de Florida International con este parcial de un partido extremadamente parejo. Miami Tropics ganando sobre Cangrejeros 44 a 40. Y por qué decimos extremadamente parejo a pesar de que Miami en algún momento del segundo cuarto pareció llevar la delantera. Y por qué hubo muchos cambios en cuanto a la vanguardia del partido. De hecho, Cangrejeros estuvo cinco veces arriba. Miami llegó a estar un total también de cinco veces. Y en tres oportunidades aparecieron empatados. En el arranque en tres, después en 16. En 27 casi finaliza también igualado el primer tiempo. Estos son algunos de los números. Y van a ver también la paridad que existe en cada uno de los apartados estadísticos. Exceptuando desde la línea de tres. Pero bueno, también en los libres. Ahí me parece que sobre el final del partido es donde Cangrejeros va a tener que apuntar un poco a mejorar su rendimiento. Porque si no, se les va a ir el conjunto dueño de casa. Dos de siete en triples. Volvieron los lanzamientos de más de suelo. 6.25 para Santurce. Cuatro de 40 para Miami. Gran cantidad de lanzamientos intentados. Pero en los rebotes aparece el tractor trailer. 23 rebotes en total. Trailer que tomó 10. Así que prácticamente se llevó casi el 50% de su equipo. Un equipo fundamental. Fundamental al arranque y también después soportando. Y también fue fundamental la aparición de los hermanos Dalmau. Con esas dos bombas que le permitieron acercarse en un marcador. En el cual parecía que Miami iba a tomar esa diferencia que tomó en el diálogo. 44 a 40 entonces. La ventaja parcial de Miami Tropics. Disputados ya los primeros 20 minutos de básquetbol. Los 20 que quedan serán para algunos de los dos equipos. Los últimos en esta Liga de las Américas. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos conmigo. Regresamos una vez más a la península de la Florida. Estamos en la primera edición de la Liga de las Américas. Es un evento exclusivo de Fox Sports. El primer evento de uno que promete ser muy tradicional. Y el cual todos se disputan para tener el Final Four. Por lo menos todos se disputan de aquellos que tienen posibilidades. Hay un equipo mexicano clasificado para ese Final Four. Soles de Mexicali. Hay otro equipo también clasificado de la Argentina. De Mar de Plata. Hablamos de Peñarol. El conjunto dirigido por Sergio Hernández. El técnico del seleccionado argentino. Y hoy se clasificó el conjunto brasileño de Minas Tenis. Después de la victoria 80-73 sobre Libertad de Sunchales. El único equipo que hasta el momento obtuvo la serie en solo dos partidos. Pasajes del primer tiempo que hasta el momento lo tienen ganador. A Miami sobre Cangrejeros. 44-40. Un primer momento en el cual fue dominador. Pero repartido tanto en una primera instancia Miami. Después Cangrejeros a través de este señor. ¡Qué bárbaro! De Robert Traylor. Fíjense ustedes. En la pintura. Volcándola. En el uno contra uno. Obteniendo rebotes. En todos lados estaba Robert Traylor. Hasta que después le dieron un poquitito de descanso. Sí. Luego cuando empezó a descansar Traylor. Comenzaron los Dalmau. Esa fue la mejor jugada del partido. El alley-oop. Tremendo. En el arranque del segundo cuarto. Sí, señor. Demostrando Miami que tiene individualidades excelentes. Y que no solo depende de un par de jugadores. Porque ayer fue fantástico lo hecho por Jermaine Watson. Y también por Barnes. Pero hoy aparecieron Tennant Gelman. Apareció Cybril Robinson. Lo veíamos con la volcada. Pero en alguna otra oportunidad también. Recuperando el balón en el momento indicado para dar una asistencia a sus compañeros. Tiene muchas vías de gol. El partido está abierto. 44-40 no es diferencia. Pero además el trámite del juego invita a pensar que en algún momento se puede quebrar. De lo contrario, ¿pesará la experiencia de Cangrejeros? Y eso es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Qué es lo que se va a imponer? ¿El juego más juvenil con mucha... o preferentemente con el intento de correr rápido a pesar de que en varios pasajes del partido Cangrejeros impidió esas corridas? ¿O va a prevalecer la experiencia? Eso lo vamos a ver en un instante nada más. Cuando volvemos de la pausa, más va. Regresamos con estos parciales. 16 iguales el primer cuarto. 29-24 el segundo. Mejorando por lo menos en cuanto a calidad anotadora. Y esto tiene que ver con los lanzamientos de tres, pero también con alguna acción de contra. Que no se dio en el primer tiempo, básicamente porque fallaron muchos lanzamientos. Entonces mejoró en ese apartado el equipo de Miami. La gente está disfrutando de este partido. Y creo yo que volviendo a lo que va a ser la disputa por aquella sede. Se integrará como la primera de un Final Four en este certamen. Me parece que hay un par de candidatas que sacan diferencia, ¿no? Mexicali y Mar del Plata. Sí, me parece que sí. Me da esa sensación. Me da esa sensación. ¿Con qué argumentos, Pablo? Bueno, punto número uno con la convocatoria de aficionados que tuvieron cada uno en la zona. Exactamente, en los dos. Sobre todo la de Soles y Halcones de Jalapa, ¿no? Una magnífica presencia en Jalapa en el primer partido como en el segundo y en el tercero. En donde hacía a las veces de local el equipo de Soles de Mexicali. En el caso de la Argentina, bueno, la magnífica presencia del conjunto de Peñarol. Pero además el acompañamiento de la gente en horas de la tarde y en el veraneo, ¿no? Porque estamos en época de ir a la playa en la Argentina y sin embargo el público de Peñarol acompañó a su equipo porque tenía como objetivo llegar al encuentro final. De hecho también hay mucho apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que la sede sea en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ver lo que resulta. ¿También tiene apoyo de la gobernación de Baja California? Sí, por supuesto. Y de una liga mexicana que está teniendo fuerte presencia en este arranque, ¿no? Porque son los primeros años de una liga que está invirtiendo mucho a futuro. Se está jugando al básquetbol, señoras y señores. En el estadio de la Universidad Internacional de Florida. Por cuatro gana Miami. Richie Dalmau que se quiere llevar hasta abajo a su marcador. La pierde y ahora no volvió nadie. No sacaron el boleto de regreso. Cuando vio, hay falta en perjuicio de Yaya Richards. Vale, vale la falta, ¿eh? Se cotiza esa falta. ¿Qué le pasó a la transición defensiva de Cangrejeros? Cuatro contra uno. Mirá. Solamente el Bebe. Le cruzó a tiempo la mano. Justamente le quedó para definir al menos dúctil de todos los que estaban encabezando ese ataque. Que por el tema de ser tan individualista, bueno, fue directo al canasto cuando tranquilamente podría haber asistido a un compañero. Ahí donde el corazón late más fuerte va Yaya Richards. El primero queda corto. ¡Rebote! ¡Rebote! Pide rebote. ¡Vox out! Tony Ruiz. Irá con el segundo Richards. ¡Vox out, Alex! Son los primeros 20 segundos del tercer cuarto. Por cuatro. Como dice la pizarra, gana Miami Tropics. Largo el segundo. ¿Y quién bajó el rebote? El tractor. La va subiendo Richie Dalmau. Espera la cortina de Traylor. Hace todo Traylor. Un décimo rebote para él. El Bebe que se desmarca. La bola viene voladita para el tractor. Le propone el uno contra uno a Richard. Lo doble marcan. Y le da una asistencia de otro partido a Falcón. Sensacional lo de Traylor. Se pone a dos cangrejeros. Yelman amaga el triple. Se arrepiente. Y ya tiene la marca encima. Richard, media vuelta. Traylor otra vez y después. Yelman. Que la empuja con suerte. Y tiene un premio por cobrar. Qué manera de arrancar el cuarto Traylor. No pudo hacer todo Robert Traylor, ¿no? No fue tapa en realidad el tractor ahí. Pero sí molestó con su presencia. Intimidó. A ver si cobra el premio. Terrence Yelman. Golador del partido. 14 puntos para él. Adentro. El hombre nacido precisamente en Miami. Y después. No hubo transición. Y Michael Watson se le hizo pagar caro. Veneno del equipo local, ¿no? En este caso para la visita. Después de este avance le iba a decir algo, Viola. A ver. Robinson. Yelman otra vez. Richard. Yelman Watson para tres. Quedaba corto. Tiene que ver con eso lo que le iba a decir. No ha tomado... Si bien la cantidad de tiros es alto para un equipo de básquetbol. A lo que nos tiene acostumbrados Miami. No ha tomado tantos tiros de tres puntos. No. Está teniendo... Como cuidando un poco más el balón. Como tomando conciencia de que este partido es decisivo de verdad. Me parece que de lo que está adoleciendo y lo que extraña mucho es poder correr. Está manejando bastante bien la transición defensiva. Richie Dalmau se va hasta abajo. Acá ahora. A ver. No puede. A correr se ha dicho. Le cometen falta a Watson. Y se le cae el techo encima. Muy bien. El otro Watson apareció. Pero hermano debe estar pensando. Están dejando todos. Puede ser que Cangrejeros se vaya con las manos vacías. Pero me parece que hoy se va a ir mucho más completo. Sea cual fuera el resultado. Sin duda. Se le escapa Richard. Tiene el tiro. Se arrepiente. Jellman. Doble marcado. Otra vez con Jaya Richard. Ante la intimidante presencia del tractor trailer. Tren Jellman lo desafía. Pierde la bola. Cachetea Taylor. Vale. Y recupera Santurce. Vale para él el rebote. Sí señor. Michael Watson. A correr se ha dicho. 7'57 por jugar. Watson. Afuera para el bebe. No tenía el espacio para tirar. Ya le llegó la marca. Traylor que la pide desde afuera. ¿Se va a animar? Esta noche le salieron todas. Prefiere dársela a Falcón. Y ahora va el tractor. Otra vez con Falcón. Qué lástima. Quedó corta esa bocha. Decisión Falcón. Por favor. No puede perdonar eso. Y ahora Jellman no perdona del otro lado. Claro. Doble para Miami. A ver. De quedar a uno. Quedó a cinco. Cangrejero. No puede perdonar Falcón. Qué frustración debe sentir. Lo tienen que ayudar a ese hombre. Ahí está el bebé. Ante doble marca. Tuvo suerte. Molestá la máscara. Porque está teniendo unos problemas de traslado. Sobre todo cuando viene a presionar bien adelante el equipo de Tropics. Le ha funcionado muy bien eso al conjunto de Pilín Álvarez. Por cinco. Está ganando Miami Tropics. Que ha perdido un partido nada más. En esta Liga de las Américas. Y fue en el Mario Quijote Morales. Falcón otra vez. Está pasando su peor momento en el partido. Media vuelta. Ahora sí. Con el ganchito zurdo. Cinco puntos para Falcón. Watson. Adentro. La pelota para Jellman. Se va hasta abajo casi. Tiene que jugar afuera. Robinson. Ahí falta personal de Falcón. Me parece que lo tiene que hacer sentar un rato. Tony Ruiz. Ahí está Rivas. Vamos a ver quién deja la cancha. Si es finalmente Falcón. Sí, señor. Entró en un slam clarito. Vuelve, vuelve. Luis. Luis. Al cabo de la orden. Y ahí estaba la orden de Tony Ruiz. Para el recién ingresado Luis Rivas. Sale Miami desde el fondo. Burns. Que volvió al rectángulo. Si le dan espacio, tira. Busca la bomba. Se mete al aro. Va para dos. Tremendo doble. Y tiene un premio para cobrar. Marcus Burns. Sensacional la ofensiva. Bueno, si tenía que aparecer un hombre que en el primer tiempo no fue por lo menos tan dúctil como en la jornada del jueves. Era precisamente Burns. Consiguió los dos puntos. Y el tercero a continuación. Cobra el premio. Se escapa otra vez Miami. No ha sido buena la actitud defensiva de Cangrejeros. En esta primera mitad del tercer cuarto. Richie Dalmau. Se apoya en Watson. Sale para marcarlo Burns. No le da respiro. Ahí está Michael Watson. No lo encuentran a Traylor. Pero va el bebé desde afuera. Fallaba. Y va a correr. Se ha dicho. Atacan cuatro. Defienden tres. La sacan para Gelman. Encara la pintura. Busca el aro. Imperfecto el envío. Y después le cometen falta al bebé. Es Marcus Burns. Una de las figuras que tiene este elenco. Dirigido por Arturo Álvarez. Va a salir Cangrejeros. El saludo para toda la fanaticada. Para la afición de Santurce. Uno imagina siguiendo las alternativas de su equipo por la pantalla de Fox Sports. En vivo y en directo. Michael Watson para tres. Quedaba corto. Y el rebote lo baja del cielo. Cyril Robinson. Ofensiva para el local. Burns falta. Comienza a hacerse indescifrable. La ofensiva de Miami para Cangrejeros. Se paró Traylor. No recibe ayuda. No recibe colaboración. De sus compañeros. Por eso se va alejando paulatinamente en el marcador Miami. Watson. Tiene ganas de buscar la bomba. No le dan espacio. No le dan respiro. Se mete en la pintura. Va de dos. Fallaba. Y el rebote es de Richie Dalmau. A correr se ha dicho con el bebé. Es buena la transición defensiva de Miami. Lo doble marcan al bebé Dalmau. Este es Richie. Intenta Robert Traylor. Sucio pick and roll. Tiene suerte. Rebota en él. Doble largo. No quiso entrar. Está cerrado el canasto. Para Cangrejeros. Marcus Burns. Prepara el revólver. Alep. Intentaba el due. Pero después el pase era para Robinson. Falta personal. Clarita. En perjuicio de Jibril Robinson. Comienza a jugar a su antojo Miami. Y nueva falta de Robert Traylor. Su tercera del partido. El hombre que llega hasta aquí con 13 puntos. Con 12 rebotes. Y que iba a señalar justamente cuando tuvieron la oportunidad. Está costando mucho el traslado a Traylor. Hizo mucho desgaste hasta el momento en el partido. Y eso le imposibilita tener una vía de gol muy favorable al conjunto de Cangrejeros. Hay alerta amarilla para Cangrejeros. Se viene Miami. No los pueden parar. A estos jóvenes atléticos jugadores. El primero fue adentro de Jibril Robinson. El segundo afuera. Pero tiene vida Santurce todavía. Claro. 53-46 por 7. Ganando el equipo de Arturo Pilín Álvarez. Richie Dalmau. Está haciendo buena defensa Miami. Sobre el perímetro y también sobre Traylor. Prácticamente cerrándole los caminos. Rivas vale doble. Vale doble. Anóteselo a Luis Rivas. Rivas en el terreno del juego. Llega a sus 6 puntos en el partido. Y 3 de 3 en doble. Robinson desde afuera. Si le dan espacio va a tirar. Prefiero venir con Marcus Burns. Este sin duda que va a tirar. 1, 2. Nada. Y el rebote con codo incluido desde el tractor. Falta ahora. De Cibril Robinson. Hay otra actitud del equipo de Miami. Está jugando duro a la defensiva. Sí, pero a diferencia del partido de ayer. No logra convertir todo lo que promete. Y lo que tiene a su favor. Por lo tanto el marcador todavía está ahí. Parece quebrarse en algún momento. Pero enseguida Cangrejeros vuelve a tener oportunidades. Miren la discusión. Esa charla no es amistosa. Entre Traylor. Que no se enoje Traylor. Yo si me lo cruzo. Me voy por la otra vereda. ¿Usted dice que bate el récord de los 100 metros? No sé. Pero lo voy a intentar. Pero lo intenta. Seguro. Dalmau. El tractor. Sale a pivotear. Increíble error del bebé. Y bárbaro la volcada. Este era el Jellman. Errores que no se pueden cometer para Cangrejeros. Si quiere mantenerse con vida. Aquí Richie. Con Traylor. Nada por aquí. Nada por allá. Doble marcado. Tiene el tiro. Fallaba. Pero hay falta personal. Es de la única manera que lo pueden parar al tractor. Pedían caminata. Pero no. La hizo muy bien Robert Traylor. Que va a tener las chances desde la línea de libres. Fantástico. Nada de pasos. 18 puntos para Terence Jellman. Claro. No pudo concretar los dos puntos. Robert Traylor. Ese era el error en el ataque de Cangrejeros. Puntos fáciles para un equipo que está. Está latente ahí la posibilidad de escaparse. Este equipo de Miami, Pablo. Convengamos que tiene jugadores que podrían ser figuras tranquilamente en cualquier liga de básquetbol. Como mínimo de América. Y bueno. Algunos ya le han puesto el ojo y también se los han llevado. El tractor adentro, el primero. Le han pitado una técnica al equipo de Miami. Ahí está el de Detroit. Robert Traylor. Y después pide silencio. Va a seguir tirando él ya que tiene el brazo caliente. Ya llegamos a los 15. Tenemos más posibilidades ahora. No, no. Ahora viene la técnica. Lo dejó a Richie Dalmau. 15 puntos. 12 rebotes. Qué planilla. Ahí donde el corazón late más fuerte. Richie Dalmau adentro. Qué buena seguidilla de libres que ha encestado cangrejeros para volver al partido. Otra vez Richie. Sí, señor. Puntos 10 y 11 para ellos y además reposición. Cuatro puntos y reposición. Puede ser en el mejor de los casos una seguidilla de 7 puntos para Santurce. El primer plano se queda con German Watson. Ahí Ricardo Dalmau que se la da Richie. Tres nada más. La ventaja para Miami. Menos de cuatro minutos por jugar. Adentro. Sí, señor. Vale dos. La entrada de Luis Rivas. Por un punto ganando Miami. Aquí la tiene. Gelman. Caminante. No hay camino. Le sacó seis puntos a esa técnica cangrejeros. Se puso en juego en partido. A un solo punto, ¿no? Lo que es la inexperiencia a veces porque fíjense lo que le costó la falta técnica, ¿no? Era un solo ataque y terminó siendo dos lanzamientos, dos oportunidades. En realidad cuatro lanzamientos y otra nueva oportunidad para sumar puntos. Puede pasar al frente Santurce. La tiene Michael Watson. Son cinco segundos en el reloj de tiro. Watson para dos. Fallaba. El rebote es de Traylor. Pero no la podía asegurar el tractor. Por eso sale Tony Mitchell ahora a correr. Se ha dicho Miami. Gelman va a buscar la pintura. Para dos. El doble. Y tiene un premio por cobrar. Terence Gelman. Que se ha tornado indescifrable, ¿eh? Si nos referíamos precisamente y nos acota muy bien la producción que, por ejemplo, German Watson, que es uno de los integrantes de Miami Tropics, es jugador también de halcones de Jalapa. Claro, deben estar muy contentos la gente de halcones que finalizó primero en la serie regular con un récord fantástico. 41 victuales, apenas 7 derrotas. Y que no va a poder contar con él si es que Miami clasifica para el Final Four. Por lo menos un par de días, un par de jornadas. Fallaba con él de bonificación. Fue contratado a partir de su actuación con Miami Tropics en el cuadrangular. Tenía la carta de Miami. Por eso tiene que actuar para este equipo en Liga de las Américas. Luis Rivas. Le fabrican la de ataque, ¿eh? Se la fabricaron. Cayó en la trampa, Rivas. Por tres ganando el Miami Tropics. Fantasidas y vueltas, ¿no? Porque se había logrado escapar por siete. Se acercó a dos. Ahora por tres y el ataque. Terence Gelman. Con 20 puntos y más del 50% de efectividad en cuanto a anotación en dobles. Va a tener que ganar cangrejeros con algo más que básquetbol. Y que se entienda esto. Le va a tener que tirar el temperamento en el rectángulo. La experiencia, sobre todo, de trailer de los Dalmau. Por ahora, el primer objetivo está cumplido. Si no ocurre una catástrofe basquetbolística, va a entrar ahí cerquita. Al último segmento. Media vuelta. Y vale dos. Dumont. Por cinco ganando Miami Tropics. Y en algún momento tienen que aparecer las bombas. Piden una bomba el Santurce. La pelota. El guayito Santiago. Traylor. Le quieren hacer. Falta. La de ataque. Si hubiese sido otro jugador, como en la jugada anterior arriba, le daban la de ataque. Pero es Traylor, señoras y señores. Lo que pasa es que se cayó, pero lo sopló nada más. Porque si verdaderamente lo golpea a Traylor, algo le va a doler. No es fácil fingir una falta, ¿no? Se va a sentar una de las figuras de Miami. Extenuado. Terence Jellman. Hasta el momento, el máximo artillero que tiene este partido. Va con el primer lanzamiento. Ahí donde el corazón late más fuerte. Robert Traylor corta la bocha. 18 para Jellman. Va a ir con el segundo. Este pivot. De 36 años. Encaro a Dar Watson. Lo encuentra afuera Dumont. Con tabla. Fallaba. Y el rebote era de Luis Rivas. Menos de dos minutos por jugar. El bebé. Para Richie Dalmau. Todo queda en familia. Poniendo al guayito Santiago también en cancha. Tres hombres que la dominan. Dalmau posteado con zurda. Va a buscar el ganchito. Pide falta Tony Ruiz. Pide falta Dalmau. Se la están cobrando al guayito Santiago. La quiero ver de nuevo. Me parece que impactó algo en el rostro. Por lo menos es lo que se tocaba. En el ojo. Sí, sí, sí. Me dio fulminado Richie. Esta es una producción internacional de torneos y competencias. Para Fox Sports. En vivo y en directo. Buscando el último clasificado. Dumont fue. Mirá, 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 mirá. Ese brazo ahí. Imperceptible. Una marca le dejó seguro. A veces... Los árbitros tienen que manejar también ese factor. Porque el jugador no se va a tirar. De hecho, en una acción tan favorable. Vas a ver que una marca le dejó. Sí, también es cierto que no puede cobrar lo que no ve, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Richie. Es que nos estamos apoyando en tres. Claro. Hay que ser muy preciso en este caso, ¿no? Porque quedó muy sentido el jugador. Es muy probable que no pueda seguir por varios minutos. Si es que puede seguir en el partido. Y no solo perdió el balón y la posibilidad de dos puntos. Sino que además tuvo que cometer otra falta. Aprovechó Pirine Álvarez para darle indicaciones. En un partido tan cerrado. Una acción como esa. Lo termina definiendo. Y le termina pesando a uno de los dos conjuntos al final del partido. Todavía no ha podido abrir el ojo izquierdo Richie Dalmau. Seguramente va a pesar más allá de que estamos hablando de dos árbitros de los argentinos. Con una experiencia probada. Y a la cena el dominicano. Saben que algo hubo. Se tiene que ir al vestuario directamente. Bueno. Y tras cartón tiene dos lanzamientos Miami. Porque después el guayito Santiago tuvo que dar la falta. Cierre extraño del tercer cuarto. Tony Mitchell deberá hacerse cargo. Ahí donde el corazón late más fuerte. Está tranquilo igual Mitchell. Lo viene a conversar Watson. Una ceremonia para estos personales. Vendrá Tony Mitchell al frente en la pizarra. Está Miami. Me parece que va a haber una queja sobre el final del partido con esta situación. Ha quedado sentido, cangrejeros. Yaminas Tenis a primera hora y con los relatos de José Josami. Los comentarios de Miguel Romanos. Le ganó a Libertad de Sunchales. 80-73 al marcador final. Con una gran producción de Facundo Zucatsky. Que fue la figura del partido. Y un equipo brasileño que se integra además a los conjuntos mexicano y argentino. Soles de Mexicali y también Peñarol de Mar del Plata. Los tres hasta el momento clasificados. Hoy, en esta jornada, dos de ellos se integran en ese Final Four. El segundo, con estos minutos que quedan por disputar aquí en el estadio de la Universidad de Florida International. El saludo para los entrenadores de Peñarol y de Soles, de Sergio Hernández y Van Denys. Prendidos, seguramente, a la pantalla de Fox Sports. En cada rincón del continente americano con lo mejor. Esta Liga de las Américas en su primera edición. Tony Mitchell adentro, el primero. Para demostrar que no se enfrió. Va con el segundo envío. También, a ver las redes. Y ahora toma otra pequeña luz de ventaja el conjunto de Miami. 61-55, trailer. Este es el guayín Santiago. El tractor le proponen uno contra uno, un mano a mano a Dumont. Y lo encuentran muy bien. Arribas a no tener asistencia a Traylor. Lo único que falta ahora, que se vaya rumbo a la triple figura. ¿Cuántas tiene Traylor ya? A ver, la planilla de Robert Traylor. 13 puntos, 12 rebotes. Asistencia a la segunda. Tan solo... Tres faltas, en realidad, no tan solo. Dos bloqueos. Y aquí tuvo que guardarse la mano Traylor. Y no tiene más chances, ¿no? Quedan 11 minutos. Vuelve a marcar. 10 minutos, 59-9, para ser más precisos. Vuelve a marcar Miami. Con Dumont. Ahí está, donde Traylor prácticamente ni lo quiere mirar a Dumont. Por miedo a que le piten la falta. Y debe ser la orden del banco también, ¿no? Guardate la falta porque se vienen 10 minutos bien calientes, además. Va a salir el equipo de Cangrejeros. Cangrejeros piden bombas en Santurce. Dos, nada más esta noche. Dos en el primer tiempo, en el momento en el cual parecía que partía el conjunto de Miami. Se fue una de las vías, ¿eh? Vamos a ver si puede regresar. Ahí está Robert Traylor, que no la puede asegurar. De todas maneras va recuperando el guayito Santiago. Santiago, en el carrelado, media vuelta, falta personal. No vio acción esta noche Guayacán, Santiago. Extrañamente. Deberá estar... Entendemos que puede llegar a estar lesionado también, ¿no? Ayer sí actuó. Y no con el mismo suceso que en el partido uno. En Guaynabo. Apenas dos puntos y cuatro rebotes para él. El guayito con el primero adentro. Sigue en partido, Cangrejeros. Eso está fuera de duda, nunca estuvo. En el primero recordemos que Guayacán, Santiago. También ha marcado. 16. Queda corto el guayito. Cuatro triples. Mire qué rebote tomaron. El bebé para tres. Corto, qué lástima. Por eso se lamenta Tony Ruiz. Michel que la tiene, Michel que la cuida. Michel que la mima. En cara, busca la pintura. Se hace el hueco, se levanta para dos. Fallaba. El rebote, ¿quién lo toma? ¿Quién lo toma? Lo toma finalmente Watson y le comete en falta. Después codito arriba de Narváez. Se ríe. German Watson, como diciendo, métete con uno de tu estatura. No termina bien esto, ¿eh? Muy hablado el tema. Muy hablado. Álvarez que calma la banca. Alguna cuenta pendiente de los dos primeros partidos. Qué pelota que pierde, cangrejero. Qué pelota que pierde. Uy, el codo a la 100. El codo a la 100. No, pero fue un brazazo terrible. Le marcó el territorio. Ojo, porque si acarrea suspensión, alguna de estas agresiones se entregan vos, después es probable que no estén semifinales. No, claro está. Cualquiera de los dos, ¿no? Claro está, sí. El primero afuera. German Watson, el segundo. Tampoco. Mire usted. Un tiro, un tiro. Cómo le hizo Meya. Última bola. Del tercer cuarto. A ver si la cuidan. 65-58. Este es Michael Watson. Si le dan el tiro, prueba él desde afuera. Le dan la puerta. Ingresa afuera. Falta. En ataque. A ver. El que caía era Tony Mitchell. Le terminan pitando a cangrejeros, a Michael Watson. Una lástima para el equipo boricua. Tiene todavía tiempo Miami para ensayar. Presión toda la cancha. Solo quedan 5 segundos en el reloj. Puede ser, aunque parezca mentira, una jugada importante y determinante. Pierden el balón. No están marcando la falta. Sí, la pelota afuera. Tiene tiempo todavía Miami. Aquí va Mitchell. No lo deja pasar el bebé. Para 3. Corto. Señoras y señores. Los 30 primeros minutos de básquetbol. Ya son historias. Ya son historias. 63 a 58. Está ganando Miami. Queda lo mejor. Queda el último cuarto, Viola. Y más parejo todavía este tercer segmento. 19 a 18. Favorable al conjunto dueño de casa. 63 a 58. Hasta el momento Miami Tropics. Defiende un marcador que lo tiene como líder ya. Desde promediando el segundo cuarto. Desde aquel 27 iguales que lo favoreció por 29 a 27. No pierde la vanguardia en el score. El momento decisivo es el que llega hoy. No, nadie talks if it's not beat. All right? Defensively, we just pick it up now. You're on fire. There's no excuse. You got fouled, so what? All right? Make sure, make sure, every that press you get into your press breaker. All right? Same five guys are on the court. Same guys are finished. All right? Make sure you call your plays. What do we got? Still? All right, still for who? For who? For Jermaine. All right, still you're for Jermaine. Tony, you got the one. All right, let's go. Guaya, la sigla en el triángulo. Bebo igualito. Espector con tu hombre. Okay? Robert y Luis. Guaya, esta es la área tuya. Ahí te la del tiro yo. La área de Luis y de Robert son la parte de atrás. Los hombres de los tiradores van a ser los dos hombres grandes. El único que va a ayudar en penetración es va a ser Guaya por el hombre del grupo. El único que va a ayudar. Cubre la bola inofensiva. Con cinco puntos nada más. Vamos, de nuevo. Vamos, de nuevo. Vamos, de nuevo. Vamos. Bueno, ya dieron cada uno sus expresiones. Lo que acaba de dejar el tercer segmento. 16 puntos, 14 rebotes. Una vez más con una planilla que dijimos que es completísima, ¿no? Porque esas dos resistencias son acompañadas también con dos bloqueos. Tres faltas. Es el puntito rojo que aparece en la planilla Robert Traylor que está desgastado, ¿eh? Pero que sigue siendo importante en la zona pintada. No hay vuelta atrás. Restan solo 10 minutos y la diferencia para Miami es de cinco puntos. No es una diferencia decisiva, pero puede llegar a ser importante al final del partido. Uno de los dos sigue. Uno de los dos se mete en el Final Four. El otro... Estará jugando los últimos 10 minutos de la Liga de las Américas. Está el Guayacán-Santiago en la cancha. Ahí campo atrás, sí, señor. Ah, bueno. No, no, no. Cobra Pablo Esteves. La había tocado. Pablo Esteves le tiró la chapa a Aracena. Fue el bebé de Almagro, ¿no? Sí. Seis segundos en el reloj de tiro. Ahí está Yelman. Se levanta para dos. Ahí falta, innecesaria. Aracena, que fue el mismo que no vio la falta, ¿no? Que le hicieron a Richard Almagro. Orlando Santiago está en la cancha, ¿eh? Evidentemente lo guardó para los tramos de fuego. Tony Ruiz, que aquí enloquece. Y lo necesita. Lo necesita en este momento. Yelman con el primer lanzamiento. También necesita eso, ¿no? Una ayudita de Miami. Buena planilla en ofensiva para Terence Yelman. Tijel, como lo conocen sus compañeros. Va con el segundo envío. Corto. Los nervios que dijimos, ¿aparecieron? Claro, pero para provocar el estado de ánimo alterado. Tiene que invocar Santurce. No hay duda. La sube el guayito. Los hermanos Santiago están en la cancha. Con Guayacán. Ahí está el ex hombre de Boca en la Argentina. Con Robert Traylor. Gana calle del fondo. Está lejos del aro el tractor. Falta contra él. Se encerró solo, pero alcanzó a sacar la infracción. Robert Traylor. Pero qué bien que manejó el límite, ¿eh? Porque lo primero que podías pensar era... Pisás la línea. No, no, no. Todo adentro. Además se comió un golpe. El reloj que vuelve a 24. Sale desde el fondo el guayito para Tractor Taylor. Con vidrio. Allá va. La baja Rich. Haría correr. No mete cangrigeros tampoco. Burns. Gana calle de fondo. Se arrepiente. Vuelve con Tony Mitchell. Robinson para el doble. Largo no. Viene para Jellman. Media vuelta ante Traylor. Doble. Doble para Miami. Está cansado Traylor, ¿eh? Ya lo marcó nuestro comentarista Pablo Viola. Para tres. El bebé Dalmau. Nada. Se cerró el aro para Santurce. Pide tiempo, Tania Ruiz. No hay rebote. Gran quita del bebé, señoras y señores. Será doble para Cangrejeros. Doble del bebé Dalmau. Que llega a los 13 puntos en el partido. En el momento, ¿no? Sí, en el momento. 1'30 tenemos. Del último cuarto. 65 a 60 ganando Miami Tropics. Por ahora, el equipo de Pilín Álvarez metiéndose en el Final Four de la Liga de las Américas. Donde ya están Minas Tenis de Brasil. Peñanol de Mar del Plata y Soles de Mexicali. Hay falta en perjuicio de Tony Mitchell. Era clara Luis Rivas. Sí, no, además durísima, ¿eh? Alex, Alex, cambio, cambio. Se están jugando los 10 jugadores que están en el terreno de juego el pellejo. Vuelve a la cancha Alex Falcón. Es importante que aparezca Falcón, ¿eh? Es el complemento ideal para Traylor. Debajo del canasto. Watson, ¿qué la tiene? Ahí está ante la marca el guayito Santiago. Ataque, dice el flaco Chitti. Cuatro faltas de Watson, cuatro derribas, cuatro guayito Santiago. Muy pesada la planilla de algunos jugadores de Cangrejeros. Dudoza, ¿eh? Aquí el bebé. Y este es Guayacán. Encaran para Traylor. Rival de dos. Apareció el tractor, apareció Cangrejeros. Y se pone a un triple nada más. Falta una vida. Jellman. Hacia Jaya Richard. Aquí en el aire. Debe reponer Santurce. Está nervioso Miami. Cuando finalice el partido, hágame recordar que compramos un marquito. Y encuadramos la producción de ese señor. Le enterró Traylor. Sensacional. Lo encontraron. Sus compañeros los perdieron, los defensores. Otra ráfaga del tractor. Veinte puntos, catorce rebotes para él, ¿eh? Un monumento. Le van a tener que armar en Puerto Rico. Y ahora la defensiva. Viene para Richard Doble. Era finalmente Terence Jellman el que entraba para convertir, para sentenciar. Veinticuatro Jellman. Y tienen que insistir con Traylor, ¿eh? No se tiene que desesperar, cangrejeros, porque no vengan los triples. Aquí, Guayacán. Posteado el tractor. El bebé para tres. Sí, señor. Empatado el juego. Apareció la bomba del bebé Dalmau. Tenía que aparecer, tenía que aparecer la bomba. Otra vez empatado. Hace mucho que no se daba esto, ¿eh? Desde el 27 iguales. Gran partido tenemos. En el estadio de la Universidad Internacional de Florida. Ahí Robinson recupera cangrejeros. A la expectativa todo Santurce. Viene el bebé. Deja atrás línea de fondo. Balada. Doble. Doble para cangrejeros. Al frente Santurce. Al frente. El equipo Boricua. Por dos. Entró en un descontrol ofensivo. Ahora Miami. Va Watson. Para Richard. Ataque. Ataque. Sí, señor. El mejor pasaje de cangrejeros en lo que va del partido. Le tiró la camiseta encima, ¿eh? Porque los nervios florecieron en el último cuarto. Tendría que haber sacado la diferencia antes cuando tuvo la oportunidad. Y ahora le está costando. Porque le falta idea. Son jugadores que no tienen tanto fogueo. Como sí lo tiene el equipo de Puerto Rico. Y en frente aparece la experiencia de jugadores como el bebé. Como el propio Traylor. Que ha sido una cuestión. Pero creo que yo que debe ser uno de los mejores partidos que ha jugado en su vida. Está bien. No está en el nivel de NBA. Pero es un torneo importantísimo esta Liga de las Américas. Hablan algunos jugadores, pero a este equipo le falta un líder. Y eso se está notando en este momento caliente del partido. Así da, mención Álvarez. Al buen momento de Traylor en el partido, ¿eh? De cómo marcarlo. Pero cómo pararlo. Cómo pararlo. Porque en realidad su básquetbol es una síntesis. No despliega tanto nivel físico. En realidad atlético. Sino particularmente físico, ¿no? A veces se frena. A veces aparece estacionado fuera de la pintura. De momento aparece, en el momento clave. 18 puntos. Ha sido bueno lo del Bebe también, ¿eh? La figura en el primer partido. Y hoy acompañando muy bien en el goleo a Traylor. Por dos gana Cangrejeros. No está nada dicho. ¿Será partido de última bola? Guayacán, media vuelta. Tenía el tiro. No se animó. Ahora sí, desde afuera. Se le cayó el techo encima. Cinco segundos ahora. Cangrejeros para tirar al aro. Ahí está el guayito Santiago desde su casa. Nada. Puede pasar cualquier cosa. 5'54 por jugar. Falta tanto. Igual no tenía la vanguardia desde el 27-24, ¿no? Desde el segundo cuarto. Estamos en 69-67. Partidazo, Liga de las Américas. Cuartos de final. Tercer juego en Miami. Se levanta Tony Mitchell. Para dos. Empatada la pizarra. En 69 el numerito. Ahí Tony Ruiz. Y acá Guayacán Santiago. Deja atrás la primera línea defensiva. Viene Guayacán para Traylor. Falta personal en perjuicio de Orlando Santiago. Ha sido una estrategia que por ahora le está saliendo bien a Tony Ruiz. En la congeladora tenía a un jugador fresco. A uno que no había participado en el partido. Veterano, experimentado. Que sabe de esto de definiciones. Desde el fondo va a reponer Cangrejeros de Santurce. El partido igualado. ¿Quién estará en el Final Four? Estará Miami. Igualmente, lo más importante de ese partido vuelve a ser el hecho de no haber dejado correr en la mayoría del encuentro al conjunto de Trópics. No hizo su juego, no. Falta en perjuicio de Traylor. Se lo llevó puesto Richard. ¿Muchas faltas le hicieron en el partido? Muchas. Y no ha estado mal desde la línea el tractor. Tendrá dos lanzamientos. Desde donde late más fuerte el corazón. No es su fuerte. Pero bueno, a ver. La planilla en el primer partido. 14 puntos porque marcó los dos. 14 puntos en los previos Robert Traylor. Pero además había tomado 10 rebotes en el primer encuentro. En el segundo Traylor. Llegó a los nueve rebotes. Hoy, doble, doble. Corto ahora. El primer envío desde la línea de los personales. Busca concentración en el pique de la bola. Robert Traylor al frente. Cangrejeros otra vez por la mínima. Sentado Yaya Richards definitivamente. Mitchell se levanta para dos. Buscaba el doble largo. Se arrepintió en el aire. Y ahora la viene a buscar tremendamente. Valdonado. Otro que vio poca acción. Los primeros dos del partido. Junto a Dumont. Gran entrada de Valdonado. Ahora. Creo que le están marcando al guayito. Que no pasó a tiempo la mitad de la cancha. Un error de concentración. Para Edín Santiago. En realidad cuatro de Valdonado con dos rebotes. Por uno está ganando Miami. Vamos a entrar a jugar los últimos cinco minutos del partido. Producción internacional de torneos y competencias. Fox Sports para todo el continente americano. La Liga de las Américas. Usted está equivocado, señor. Y ahí está Tony Ruiz. Hablando con la mesa de control. Pelota que le va a corresponder a cangrejeros. Hay nervios en la atmósfera. Hay tensión en el ambiente. La tiene el bebé. Para Robert Traylor. A él se la tienen que dar. Ante la marca de Dumont. Viene Traylor. Ante doble marca. La esconde. Y saca la falta el tractor. La bola debe descansar en Traylor. No hay duda. Esta es la primera edición de la Liga de las Américas. Tres clasificados hasta aquí buscando el cuarto. Hasta el momento, Tropics por uno. Corto el primero de Robert Traylor. Tiene que levantar la puntería desde ahí. Porque si no le van a cometer falta hasta el final. El segundo sí. Dos de cuatro. Los últimos lanzamientos para Traylor. Y otra vez empatados. Hace sentar a Valdonado y a Dumont. Filín Álvarez. La cámara se queda con el tractor. El jugador de la noche. Pero. Su equipo tiene que ganar para resaltar aún más la tarea. Empatados en 71. La tiene Mitchell. Ahí está Tony Mitchell. Encarre el aro. Se levanta para dos. Se le cayó el techo desde atrás. En la cabeza, dice Esteves. Que le pegaba el Guayacán. No está de acuerdo Tony Ruiz. Para nada. A ver. Se ve como se ve. La quisiera ver una vez más de Irene. Pero. Está al lado. Puede haber sido pelota y mano. Pero la cabeza estaba bastante lejos. Vendrá dos lanzamientos. Tony Mitchell. 4'20 por jugar en el estadio de la Universidad Internacional de Florida. Adentro el primero al frente Miami Tropics. Dramático el partido. Ya tiene ese tinte. El segundo también adentro. 9 puntos para Mitchell. ¿Con qué se viene Cangrejeros? A ver. La sube Guayacán. Espera la cortina de Alex Falcón. Viene para él. Falcón. Encara la pintura. Busca el aro. Se levantó para dos. Fallaba. Pero el rebote. Es Robert Traylor. Empatado el juego. Traylor sigue sumando. Para la corona. Ahora Mitchell se levanta para dos. Doble con suspenso. Pero doble igual. Por dos está ganando Miami Tropics. El partido doble el codo. La tiene el bebé. La pide Robert Traylor. No le dan espacio para recibir. Este es Orlando Santiago. Ahora sí. Viene para Traylor. Uno contra uno. Afuera para Guayacán. Estaba pisando la línea. No vale tres y es. Pero no es. Una lástima. Y después da la falta el equipo de Santurce. Evitando el contragolpe. Casi la recuperan. Pero bueno. No pudo ser 24 puntos de Robert Traylor. Después de los dos conseguidos en la acción previa. Por dos. La ventaja de Miami. Que puede extender esa diferencia ahora a continuación. Falta básquetbol. Faltan lanzamientos externos. Para no pesar todo el andamiaje ofensivo. En la figura de Robert Traylor. Se fue para no volver el guayito. Creo que allí está la llave del partido. Tony Mitchell y el balón. Esto resultó fallido. Porque también sacan diferencia en cuanto a contextura. En cuanto a altura. Y en cuanto al largo de brazos en cada salto. El primer adentro para Robinson. Por tres ganando Miami. Otra vez desde la línea. Robinson no quiso entrar. Pero el rebote lo tomó Gelman. Y ahora busca el aro. Fallaba. Tiene el cacheteo. Aparece otra vez Terence Gelman. Pidió tiempo. Tony Ruiz. Se escapó por cinco Miami. Y agradece al supremo Gelman. Tiene mucho que hablar Ruiz. Y esto es lo que tiene Miami. Porque ayer Gelman. Solo cuatro puntos y cuatro rebotes. Hoy ya ha llegado a los 26. Un día aparece uno. Un día aparece otro. Miami eso lo está usufructuando. Usufructuando en el mejor nivel. Pasó el cerco reboteador ahí. El cacheteo de Roy Robinson. Después aparece en otra acción Gelman. Son muchas las vías de gol. No dependen de dos jugadores. Por ahí dos jugadores iluminan un día. Pero después se iluminan otros dos. No hemos odiado. No hemos odiado. 35 minutos. Empatado con el juego. Y no se como un rally de 5 a 0. En 20 segundos. No hay que ir. No hay que ir. Ahora. Vamos, bebé. 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 Hoy en un abrir y cerrar de ojos se han escapado otra vez a 5 puntos. Terence Gelman. Caliente, eh. Con la mano muy caliente este jugador. 11 de 18. 26 puntos es su noche como no había resultado ni la primera ni la segunda. En realidad la primera fue bastante aceptable con 16. Pero hoy, por 5, gana Miami. La sube el bebé Dalmau. Afuera para Guayacán. Que sea, que sea. Falta. Tendrá tres lanzamientos. Orlando Santiago. Qué bien que la buscó, eh. Porque parecía que tenía el lanzamiento por lo menos limpio. Pero vio que venía con toda la furia el defensor de los Tropics. Entonces acomodó el cuerpo un poco más hacia adelante. Debe concentrarse en todos y cada uno de estos lanzamientos. Guayacán con el primero. No. Lo necesitaba. Cangrejeros. Necesita de los tres de Santiago. Ahora le quedan dos ahí. Donde el corazón late más fuerte. Adentro el segundo. Va a ir con el tercer y último envío. Solo Rivas para el rebote. Ahí está Guayacán. También. Se acerca otra vez. Santurce. ¿Y a quién se le escapó hoy, Sam? ¿A German Watson? No. Al bebé. A Ricardo Dalmau. Presión arriba. El equipo de Santurce. Por tres ganando Miami. Watson a correr. En cara a la pintura. Dos cincuenta por jugar. Hace correr la bola Miami. Aunque ataque unipersonal. En este caso Watson. Lo ve venir a Burns. Y finalmente Terry Gelman. La deposita. Doble. No hay defensa. Cambiaron a defensa personal. Pero tampoco resultó efectiva. Sobre todo con Gelman ahí en la pintura. ¿No? Veintiocho para él. El bebé. Necesita de los triples. Ahora también cangrejeros. Ahí está Dalmau. Intentaba. No le dan espacio. La bola viene para arriba. Media vuelta. Fallaba. El rebote de Traylor. Enorme falta contra él. Y lo van a mandar a línea al tractor. Tiró para un cincuenta por ciento en sus últimos cuatro envíos. Ya ya Richard no está más. Dumont tiene cuatro. Ahora la falta de Robinson. Que llega a su cuarta también. Cómo pone el cuerpo Traylor. Cómo se hace él el espacio. Cómo obliga. Sabe íntimamente Traylor. Y aunque parezca una obviedad. Que necesita para su confianza meter los dos. Porque ya no vendrán tantas faltas. Si está seguro desde la línea. Ocho de tres se tiró esta noche. Desde donde late más fuerte el corazón. Robert Traylor. Corto. Y ahí está la clave. El poco público que hay en el estadio. Tomando participación también. Traylor. Adentro. El segundo. Y esos tres que falló. ¿No? Qué caros que son. 80-76. Ganando Miami. Miami. Pero bueno. ¿Qué le podemos achacar a Traylor? Nada. Esta noche nada. Watson se levanta para dos. Nada. La bola le va a corresponder al equipo crustáceo. Faltan dos minutos. Dos minutos que mantienen en vilo a Puerto Rico. Y también a toda Miami. Va a reponer el conjunto de Santurce con Santiago. Está Michael Watson en la cancha. A ver si el norteamericano saca la cara también por este equipo. Viene para su compatriota Traylor. Se lo lleva hasta abajo a su marcador. Se levanta solito y solo. Doble de Traylor. Increíble partido del tractor. El hombre de Detroit. Por dos nada más. Gana Miami Tropics. Este es el mejor básquetbol de América. No han podido frenarlo en toda la noche a Traylor. Apenas dos puntos. Watson. Se la quitaron casi de sus manos. Y el tractor no la pudo apresar. A Peter Browns. Espera por Tony Mitchell. Para tres. ¡Oh! Un conciento. El triple que metió Tony Mitchell. ¿Vale un partido? Y pudo haber sido la bola del Final Four para Miami. De todas maneras falta una vida. 83-78. Michael Watson. ¡Noble! Por eso le digo. Ya está. Ya no dolió. A defender esta bola. Cangrejeros. Nos vamos a meter en el último minuto. Por tres. Ganando Miami. Tony Mitchell. El que la tiene. Últimos diez segundos en el reloj de tiro. Increíble ver a Miami haciendo control de balón. Watson. Seguramente va a ser él el que va a definir en cara a la defensa. German Watson. Para dos. Fallaba. Y el rebote lo va tomando en las alturas. Terence Yelman. Vale dos. Y tiene un premio por cobrar. Se durmió el cerco reboteador de Cangrejeros. Y Miami no se lo perdonó. ¿Sabe por qué duele el triple de Mitchell y este doble que acaba de convertir en Terence Yelman? Por eso, ¿no? Por el rebote. Tuvo chance de recuperar ese balón que finalizó en ese triple de larguísima distancia. Y también tuvo chance de recuperar esa pelota. Eran las pelotas del partido. Y lamentablemente, ese cerco reboteador que fue inexistente durante todo el encuentro. Porque mientras Traylor los controlaba en defensa, sus compañeros no podían hacer otra cosa que mirar como los jugadores de Miami, que llevaban varias oportunidades, segundas oportunidades, que fueron infinidad de puntos. Yelman se va victorioso. Pobre el Tractor Traylor, ¿no? Después de tanto batallar y batallar. De todas maneras, no está sentenciado el partido. Aunque sacó seis. El equipo de Miami vuelve a agradecer al cielo Terence Yelman. Y Tony Ruiz, que pide tiempo. ¿Sabe por qué me parece que está tan lejos el encuentro, no? Porque no han aparecido las bombas. Y las bombas, en un momento tan, pero tan difícil del partido, cuando restan menos de un minuto, cuando lo vemos ahí a Rivas afuera, con su quinta falta, son sustanciales. Y la ruiza a esos muchachos, a ver. Se la van a agarrar adentro. Se la van a agarrar adentro. Vamos a pedirse el Tijerín. Ese es el segundo pick. Tiene que ser Robert. Tiene que irse así. Robert, el segundo pick. Tiene que irse a la puerta. Tiene que irse a la puerta. Guaya, 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 ¿ok? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Guaya. Va hacia él. Y vamos a ver. Ha jugado todo el cuarto. Guaya es Guayacán, Santiago. No queda otro ya. No queda tiempo. Son dos opciones ofensivas, pero dos opciones de tres. A ver qué intenta Cangrejeros. 50 segundos, tres décimas por jugar. Además el riesgo, ¿no? De ir a la pintura con Traylor, pero con errores en los lanzamientos. Claro, es una de las claves del partido. Guayaacán. Pisa línea. Casi le dan pasos. Viene para el tractor. Traylor se arma. Estuvo a punto de caminar Traylor, ¿eh? A ver, en lo mejor de esta oportunidad que va a tener Cangrejeros, van a ser dos puntos. Pero Traylor ha lanzado seis y ha convertido tres en sus últimos tres intentos de la línea. Están todas en contra, por eso decíamos, ¿no? Qué tan importante era tener jugadores con la mano caliente como para conseguir un lanzamiento desde la larga distancia. No se ha dado en la noche. Tampoco se fue inteligente, me parece, otra vez en la ofensiva. Necesitan meter los dos el tractor, más que nunca. Si quieren mantener con vida a Cangrejeros. Otro con la quinta, ¿eh? Robinson. Ahí está el saludo de la banca. Ahí es donde el corazón late más fuerte. Robert Traylor lo necesita como el agua, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos al rebote? El muchacho que hizo el mismo gesto del padre de Jarapova, ¿no? Corto también Traylor con el segundo. Me parece que va a tirar la toalla Cangrejeros. Tony Mitchell. El tractor que no alcanza ni siquiera a cortar con falta, Jellman. Y está haciendo control. Control de balón, señoras y señores. Por fin, ¿no? Tenemos el cuarto equipo clasificado para el Final Four. Tony Mitchell para tres. Y aquí está la confirmación. Triple para Miami. Triple de Tony Mitchell. El equipo de Pilín Álvarez. Anótelo. Ahí tiene el casillero vacío. Viola. Es el cuarto equipo en el Final Four de esta primera edición de la Liga de las Américas. ¿Y a quién le damos el MVP? ¿A Jellman por su 29? ¿O se lo damos a Tony Mitchell por las dos bombas del cierre del partido? Porque fueron las que sentenciaron definitivamente el encuentro. Fueron las que abrieron el panorama. Un panorama que presentaba al equipo de la Península de la Florida con muchísimos nervios. Con toda esa inexperiencia de jugadores nobeles, novatos. En algunos casos con poco rodaje dentro de un certamen internacional. Vamos a escuchar las últimas indicaciones de Tony Mitchell. Michael, brinda muy quieto. Por más que corten con falta, no hay con qué darle. Sí, sí, la gente que encuentra poco de los Miami Heat en la temporada, con muchas derrotas consecutivas. Sí, Jaquiel O'Neill. Sí, sí, ya. Ayer Manu Ginobili definió el partido en el último segundo, por lo menos en la última acción ofensiva de San Antonio. Por apenas uno ganó el conjunto de los Spurs, el último campeón. 90-89 sobre Miami Heat, pero el equipo de Miami está absolutamente en aquel que ganara la temporada de la NBA hace un par de años. Tremenda bomba de Guayacán. Ahora apareció. Y cortan con infracción. 16 segundos en el reloj por 6. Ganando Miami Tropics. Argentina, Brasil, México y Estados Unidos estarán representados en el Final Four. Y se presenta a priori muy atractivo. Muy atractivo, muy atractivo. No se olviden, fin de semana, viernes y sábado, 8 y 9 de febrero. Cede a confirmar todavía. Va a haber novedades esta semana, así que permanezca pendiente de la pantalla de Fox Sports con todas las ediciones de Fox Sports Noticias. Allí vamos a llevar las últimas novedades dentro de un certamen que generó expectativas no solo en el inicio del mismo, sino a medida que transcurrían las jornadas. Para 3 intenta Michael Watson. Señoras y señores, se va el partido. Con ese lanzamiento del Guayacán Santiago, 91 a 83. Ponganera firma, cierre la chapa. Ha terminado el partido con victoria de Miami Tropics. Es el cuarto equipo clasificado para el Final Four. Le ha ganado a Cangrejeros de Santurce. Nos reencontramos con la Liga de las Américas el fin de semana del 8 y del 9 de febrero con las semifinales. Alejo, nos vamos un gusto. El agradecimiento para todos los amantes del básquetbol y nos reencontramos en la próxima. Chau.